En tu mayoría eres oscuridad y con luz en la estación la gente está, la gente va por encima de tu forma una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida En tu mayoría eres oscuridad y con luz en la estación la gente está, la gente va por encima de tu forma una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida una ciudad y yo se preguntan si es eterna ya tu vida En tu mayoría eres oscuridad y con luz en la estación la gente está, la gente va por encima de tu forma una ciudad con luz de la noche Ah, 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 ah